Hola y bienvenido a un nuevo análisis, aquí el Pirata y hoy estamos a día viernes 28 de julio y como puedes ver estamos en el gráfico de Bitcoin, temporalidad de 4 horas, precio actual 29.300 dólares aproximadamente. Vamos a con un análisis del día de hoy que comenzará como siempre con un análisis de 4 horas a nivel chartista y podemos ver que ya llevamos un par de días lateralizando tras finalmente romper la zona de soporte de los 30.000 dólares, la rompimos a la baja y ahora estamos testeando esa zona de soporte anterior, actual resistencia, varias veces para posiblemente continuar cayendo, creo que esto es muy estándar, es un rebote alcista para testear la zona de anterior soporte actual resistencia y continuar cayendo, es decir, es un rebote para seguir cayendo a buscar nuevas zonas de soporte. Entonces, creo que cualquier ascenso que tengamos a buscar la zona de los 29.700, 29.800, por esta zona de aquí arriba donde estoy haciendo el círculo es para entrar en short y no pensar que va a haber una ruptura alcista, creo que la ruptura alcista a pesar de que es algo que puede ocurrir, porque ya sabemos que hay muchas fuerzas actuando en el mercado al mismo tiempo, hay muchos factores que no conocemos y podría definitivamente haber volatilidad alcista y que rompiéramos a buscar la anterior zona de máximos o incluso más arriba de los 33, 34.000 dólares, pero se le dio un porcentaje de que ocurra muy pequeñito, algo así como un 10%, porque tendría que ocurrir algo muy fuerte o tendría que haber algún tipo de fundamental muy importante o tendría que haber algún tipo de volatilidad, pues que alguna ballena se ponga a comprar o acumular en este punto, cosa que lo veo pues en general poco probable, porque estamos en la zona de los 30.000 dólares y esto es una zona de máximos, no de mínimos. Normalmente las ballenas o los smart money suelen tener en cuenta la zona en la que estamos, por ejemplo los 30.000 cuando hemos quedado desde los 60 es una zona de mínimos, pero los 30.000 cuando venimos de los 15 es una zona de máximos, por tanto creo que es una zona más bien de distribución o de salirte de entradas en long, salirte o quizás vender un poquito de bitcoin y esperar a que retroceda y comprar más, o bien una zona para definitivamente no acumular más, para estar a la espera y en cuanto baje pues a 25, 24, por debajo y llegando a los 20.000 dólares, ahí creo que es una zona más interesante de acumulación para ballenas o para gente que quiera pues meter mucho más dinero, como BlackRock, empresas así grandes institucionales, creo que es más probable que lo hagan por ahí abajo. Así que realmente la probabilidad de que esto suba y rompa a buscar la misma zona de máximos anterior, después de haber roto la zona de los 29.700, que como os digo es el anterior soporte, lo veo poco probable. Por tanto chicos, lo que os recomiendo que hagáis y sin ser esto el consejo financiero es lo que haría yo honestamente y lo que estoy haciendo de hecho, a pesar de que ya estoy incorporado en short desde un poquito más arriba, desde aquí de la zona de los 30.000 y 1.500, lo que haría si estuviera en vuestro lugar es buscar e incorporarme o reincorporarme en short porque creo que la continuación bajista es muy probable. Por tanto, como os digo, cualquier ascenso a buscar los 29.700 o incluso un poquito más abajo aquí donde estamos ahora, siempre y cuando coloques el stop loss por encima de los 30.000, que creo que es lo ideal, y apuntes a la baja, es decir, que no pongas el target demasiado cortito para que no te quede un riesgo-recompensa demasiado malo, tienes que tener siempre una recompensa del doble potencial del riesgo que tomas, es decir, que por cada un dólar que podrías perder, si te toca el stop loss, tienes que ganar dos o más. Entonces, siempre que tengas una relación positiva entre el riesgo y la recompensa, creo que es un trade viable que puedes abrir en cualquier punto de este tramo, es decir, si abres en los 29.100, excelente, si abres en los 29.700, excelente, siempre y cuando como te digo el stop te quede un poquito más amplio y el target en la parte baja acerca de los 27.000, 28.000 dólares aproximadamente. Como dato adicional que quiero comentar antes de pasar al gráfico diario, simplemente deciros que tenemos el monitor de 4 horas girado a la baja y esto nos da un pronóstico de unos cuantos días, definitivamente hasta el fin de semana, pero lo que pasa cuando entramos en fin de semana es que los monitores se siguen desarrollando a pesar de que el movimiento no se ha acabado de desarrollar, por tanto podemos ver cosas como dobles valles verdes, dobles valles rojos, podemos ver como el monitor se gira demasiado rápido o que empezamos a hacer una especie de zigzagueo cerca del punto cero, empezamos a movernos un poquito de forma errática de arriba para abajo, así, esto suele ocurrir cuando entramos en una zona de poco volumen como suele ser un fin de semana, así que tened en cuenta que a pesar de que el desarrollo de hoy, mañana y pasado, pues van a ser 3 días y seguramente ya hayamos desarrollado bastante el Valle Rojo, tened en cuenta que es a partir del lunes cuando creo que vamos a tener el verdadero desarrollo del Valle Rojo, así que realmente no es como 3 días a partir de hoy, hoy contaría como viernes el primero, sábado y domingo menos medio saltaría y lunes y martes serían los dos siguientes días que entrarían dentro del pronóstico bajista del gráfico de 4 horas, así que tened en cuenta que la semana que viene, por lo menos la primera mitad, en base al gráfico de 4 horas, va a ser seguramente bajista y esto como mínimo, creo yo, que nos va a llevar hasta los 28.000 cerquita, un poquito por encima, pero definitivamente cerca de los 28.000. En cuanto al gráfico diario creo que es importante destacar varios factores, el primero de todos respecto al monitor, vemos que estamos girándonos al alza de nuevo, pero esto está ocurriendo otra vez entrando en fin de semana. ¿Qué significa esto? Que el monitor no se está girando realmente porque empieza a haber fuerza alcista y queramos romper al alza, está empezando a girarse porque hemos tenido un descenso considerable de volumen llegando al final de la semana, es decir que no hay mucha gente comprando ni vendiendo y el monitor se desarrolla de forma natural, cosa que va a hacer que ocurra lo mismo que ocurrió el anterior fin de semana. Este giro que tuvimos aquí al alza en el monitor, de hecho fue en fin de semana y nos giramos un poquito, pero para luego seguir cayendo, esto llevó a la formación de un doble valle rojo, que creo que se va a convertir seguramente en un triple valle rojo en cuanto entremos el lunes, martes de la semana que viene. Por tanto, creo que lo más probable es ahora mismo lateral a buscar la esquina o el extremo de la parte alta de este canal descendente, allá por, como os digo, los 29.500, 600, 700 quizás, y a partir de ese punto sería para abajo en cuanto volvamos a agarrar fuerza y volumen el día lunes o el día martes y nos giraremos al alza y luego a la baja de nuevo para formar un triple valle rojo, creo que por lo menos es lo más probable porque estos giros que tenemos como los tuvimos aquí atrás son bastante poco fiables, no son un giro como que digas, vale, con convicción, fuerza, vela de asociación por la parte baja, absorbe, deja una gran zona de interés de compras, dejando a ver cómo hay mucho volumen de parada, estamos en una zona de soporte de la confirmada, etcétera, no estamos viendo esas señales, de hecho estamos viendo señales un poquito contrarias a lo que acabo de describir, que es que tenemos fuerza por la parte alta, a pesar de que no hay mucho volumen, porque podemos ver aquí mechazos que van a buscar la zona de los 29.700, que es la zona de anterior soporte a actual resistencia, podemos ver aquí las mechas del gráfico diario dejadas por la parte alta y eso suele ser un indicio bastante bajista, de que la continuación es más probable que sea bajista y obviamente pues esto puede invalidarse y podemos pegar un subido en alza, pero creo que es más probable, sin ser esto certeza ni garantía, que con unas velas como las que tenemos aquí, con un precedente de los monitores como los tenemos aquí atrás, o aquí atrás, o aquí atrás, creo que es mucho más probable que hagamos un doble valle rojo, un triple valle rojo, un cuádruple valle rojo para continuar cayendo antes de buscar una zona del lateral y potencialmente buscar un rebote más extenso, por ejemplo, y que hagamos a los 27, a los 28, en algún punto en esta zona hagamos un pequeño retroceso más fuerte con el monitor del diario girado al alza y cuando estemos volviendo a testear otra vez de forma un poquito más seria, con un rebote pues más extenso la zona de los 30, luego ahí continuaremos la caída y ya para final del año estaremos buscando los 25 potencialmente más abajo, creo que ir a buscar los 25 es una probabilidad y los 20 es otra, es decir que puede ser que por un lado formemos un rango, tal que así, para luego continuar subiendo o puede ser que tengamos un retroceso completamente desarrollado, retroceso a la zona de los 20 para luego seguir subiendo, pues ambas opciones son probables, es algo que podría ocurrir, pero definitivamente por el momento vamos a estar esperando a ver si llegamos a los 25 y cuando estemos a los 25 ya nos planteamos si queremos abrir más shorts o empezar a plantear acumular y abrir más longs que otra cosa. Y además del momento dentro del ciclo en el que estamos, uno de los principales motivos por los que pienso que va a haber un desarrollo bajista todavía, a pesar de que el monitor del diario se está girando al alza, es porque el monitor del semanal está a la baja y porque tenemos una clara señal de falta de fuerza, de debilidad en el movimiento alcista, podemos ver aquí empujes cada vez más débiles, llegando a hacer un doble top y estamos todavía girados a la baja en el monitor, esto significa que seguramente en las próximas semanas tengamos una caída considerable, no sé si llegaremos a tocar los 20, como os digo, esto le daría, diría que es lo más probable realmente, pero que nos quedemos en los 25 también lo veo como una cosa que es posible, por tanto hay que tenerla en cuenta y estar preparados por si eso ocurriera, pero definitivamente una caída a partir de donde estamos ahora considero que es lo más probable porque tenemos, como os digo, debilidad en el movimiento alcista, podemos ver aquí que estamos subiendo, pero cada vez tenemos una curva más y más y más aplanada, un desarrollo logarítmico no exponencial como lo tuvimos aquí atrás, es logarítmico, se va aplanando cada vez más y esto es pues un indicio claramente bajista, además de que el monitor está a la baja, estamos quedándonos sin fuerza a la hora de subir, los empujes son cada vez más débiles, hemos hecho un potencial doble top, etcétera, 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 así que mi conclusión es que en cuanto al gráfico de 4 horas es para abajo, en cuanto al gráfico diario, a pesar de que estamos girándonos al alza, hemos tenido varios giros al alza que han sido fake, falsos, a pesar de que se gira al alza luego se vuelve a girar a la baja, por tanto no es muy de fiar, y en cuanto al gráfico semanal clarísimamente tenemos una búsqueda de la parte alta de este canal descendente, podemos ver aquí por la parte alta varias veces, por la parte baja también, y de la parte alta debería ser para abajo, no necesariamente a buscar la parte baja abajo del todo los 10.000, nos quedaremos seguramente en algún punto antes, seguramente entre los entre los 25 y los 20, sería como la zona más ideal en la que estamos cayendo, y luego a partir de ahí ya recuperaríamos, pero todos estos signos me hacen pensar que al menos durante el mes de lo que queda de julio, que son un par de días, agosto, septiembre, y ya llegando a final de año, el desarrollo más probable para mí va a ser seguramente bajista. Y bueno camarada, hasta aquí va a ser este vídeo, espero que te haya servido en caso de que sí, recuerda que puedes apoyar este canal dejando un like, suscribiéndote y activando la campanita para cuando suba vídeos y esté en directo, y en caso de que quieras apoyar un poquito más, puedes hacerlo registrándote en BingX, que es el exchange que utilizo yo para tradear, lo utilizo todos los días y la verdad es que lo recomiendo de forma genuina, si le quieres dar un intento y probarlo para ver si te gusta, puedes hacerlo clicando en este botoncito que tienes justamente por aquí abajo para registrarte, y yo soy nada más que dir, me despido, te envío un saludo camarada, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.